hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar del nuevo lancia montecarlo concept y como dice que el título imaginando un estuve para la nueva lancia bueno como sabemos su diseñador david obendorfer rescata el clásico el clásico coche de lancia para plantear su un futuro crossover híbrido enchufable para el resurgir de esta compañía automotriz italiana y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno ahora es ahora que se sabe que estelante y se está dispuesto a resucitar lancia como una de sus marcas automotrices premium y que ahora va a recuperar al mítico lancia delta muchos empiezan a especular sobre los vehículos que también se van a incorporar a la familia próximamente la idea de un estuve en estos días es inevitable y más con la sinergia del nuevo grupo resultado de la unión entre las antiguas entre las antiguas psa y fsa así que no es de extrañar que aunque sea de manera no oficial todavía algunos diseñadores hayan decidido jugar a imaginar aquel posible modelo con algunos renders bueno ese fue el caso de un viejo conocido llamado david obendorfer que como yo ya le dije es un viejo conocido en aquello de crear renders de hipotéticos coches que proponen en su último trabajo traer de vuelta al beta monte carlo con forma de un todo terreno y el resultado fue este monte carlo concept bueno como se puede ver en la fotografía sobre obendorfer rescata muchos de los rasgos de el clásico modelo de los años 1970 y 1980 como su parte frontal retro de color negro algo que se duda que va a llegar a estar presente en una hipotética versión de de producción su marcado paso de ruedas o su saga tipo fastback todo ello con un con algo de más de más de volumen para adaptarlos a las actuales proporciones de un todo terreno aunque el cambio parece menos ser menos drástico de lo que podría parecer al principio eso sí sumando dos puertas adicionales y un espacio y una sección interior mucho más generosa a nivel mecánico el mismísimo diseñador obendorfer dice que este crossover nace a partir de la ya conocida plataforma mp2 de estelantis con un tren motriz híbrido enchufable para cumplir con la hoja ruta de el grupo para la marca al ansia aunque no se dieron a conocer las posibles cifras de potencia u otros detalles la idea teniendo en cuenta que el ansia pretende recuperar algunos vehículos clásicos sumando a la fiebre actual por hacer máquinas electrificadas y modernas con en su mecánica pero con un toque retro a nivel de diseño exterior no parece descabellada del todo el tiempo va a decir silencia ahora con fuerza renovada se atreva a aventurarse por este camino opuesta por un toque más moderno y elegante y con esto me despido adiós que me fuera chao y